Último día del mes, último día del llamado mes de la Biblia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo noveno, versículos 46 a 50. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Jesús le respondió, no se lo impidan. El que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando hoy, el último día del mes de septiembre. Y en la Arquidiócesis de Manizales, de donde emitimos, hemos iniciado desde ayer la Semana Bíblica. Y saben ustedes que me trae un recuerdo grato. Algún día yo iba por la calle, carros al lado y lado, carros que pasaban, personas allí y allá. Y de pronto vi yo que en un recodo, así como saliendo de una casita de unos bajos hundidos, había ahí unas escalitas y había ahí una señora de edad. Pero me llamó la atención, ¿por qué? Porque tenía en su mano una lupa y más me llamó la atención cuando ella, ya de avanzada edad, estaba leyendo y con su lupa leía y leía. Pero cuál no fue mi alegría, ¿verdad? Cuando al mirar me di cuenta que estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo el Evangelio, haciendo un esfuerzo tenaz, una mujer humilde, una mujer sencilla. Y ahí estaba sentadita, totalmente plena, leyendo con su lupa la palabra de Dios. Y yo pensé, Señor, entre todos los que estamos por aquí, aquí se está cumpliendo lo que tú dices. El más pequeño es el más grande en el reino de Dios. Esta mujer pasa ahí desapercibida, estaba ahí a un lado. La gente iba y venía y creo que mucho ni la veía. Y sin embargo, creo que era en ese momento la que estaba rindiendo mayor homenaje a Dios, estaba leyendo su palabra, y no de cualquier manera, con un esfuerzo. Y no sacando disculpas, es que ya no puedo, es que ya mis ojos no dan nada. Apoyándose en su lupa, leyendo la muy hermosa palabra de Dios. ¿Qué invitación al Evangelio de hoy, verdad? Es que mira, Señor, que otros están hablando de ti. No se lo impida. Todo el que anuncia la palabra, desde que sea la verdad, bienvenido sea. Juntos podemos ir construyendo el reino de Dios. Juntos podemos ir conociendo la verdad de Dios, y sobre todo, deleitándonos en la sabiduría y en la profundidad de su palabra. Por eso, realmente, esta semana tenemos la Semana Bíblica. En casi todas las parroquias tenemos centros bíblicos para que, por manzanas o por sectores, muchos puedan reunirse, sobre todo en la noche, cuando las personas ya han llegado a su trabajo, y en vez de decir, estoy muy cansado, no voy, antes debo decir, oh, voy a ir al centro bíblico, porque allá descanso. ¿Cómo no vas a descansar? ¿No te acuerdas de esta anciana? Apenas me miró y le preguntó, ¿qué haces? Me dice, leo la palabra de Dios, con una sonrisa. Y me anotó una cosa, hoy es el día de San Jerónimo, me anotó una frase de San Jerónimo, que dice, quien no conoce la Escritura, no conoce a Jesucristo. Mire, es que quien no conoce esta palabra, no conoce a Dios, no conoce a Jesús. ¿Qué invitación tan grande? Conocer a Jesucristo, leer su palabra, sobre todo con sencillez y con amor, sin prepotencias. Señor, gracias por tu palabra, porque en tu palabra nos enseñas tu voluntad, tu amor y tu gracia. Concédenos cumplirla con todo nuestro corazón, con toda la alegría de nuestra vida. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.